En un Estado democrático de derecho, los derechos humanos se respetan y garantizan a través de la aplicación de las leyes. La razón de ser de los derechos humanos universales es la protección y promoción de la dignidad humana. Todos los seres humanos merecemos ser tratados con cuidado y respeto, puesto que poseemos un valor intrínseco como personas. A ese valor se le conoce como dignidad humana. Las personas en cualquier región del mundo somos iguales de valiosas y los derechos humanos garantizan que tú y yo podamos acceder a las condiciones de vida necesarias para desarrollarnos de manera íntegra. Puesto que la dignidad humana no es algo que se gane o se pierda, de la misma manera los derechos humanos son inalienables, irrenunciables e imprescriptibles. En México, los derechos humanos están garantizados por sus leyes. En la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se establece, desde el primer artículo, que todas las personas podrán disfrutar de los derechos establecidos en esta Constitución y en otros tratados internacionales. Por ello, ninguna ley puede ir en contra de cualquiera de los derechos humanos. La ley no violentará nuestra dignidad humana. Por un México más seguro, justo y en paz. Conozcamos nuestros derechos garantizados por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.